El furor de los michoacanos y el despliegue de su arte no se hizo esperar para la visita del Papa Francisco a Morelia. El regalo para el Obispo de Roma ya está listo. El encargo lo hizo el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez, al pintor y escultor Juan Torres. Es un honor para mí hacer un regalo a un señor de esa importancia. Y pues bueno, es un compromiso fuerte porque es un señor que está rodeado de renacimiento. Debe estar rodeado ahí de Miguel Ángel y de Rafael y Leonardo y todos los grandes maestros del renacimiento. Entonces, híjole, pues es un paquetazo así como que... Pero bueno, modestamente a ver qué pasa. A 15 minutos de Morelia está la tenencia de Capula. Aunque no es pueblo mágico, sus habitantes hacen maravillas con sus manos. Aquí vive el artista Juan Torres. Cada paso en la casa-taller del pintor michoacano es una sensación parecida a recorrer un museo. Cada uno de sus rincones y piezas que decoran el espacio fueron hechas a mano por el impulsor de las Catrinas en Capula. No, pues me lo tiene que pagar. Es mi trabajo y no tengo yo por qué darle un regalo personal. Y no tengo por qué quitar la responsabilidad también a quien lo va a dar. ¿Y usted felizmente vive de eso? Nada más, nada más de eso. Nada más vivo de mi pintura y de mi escultura. ¿Y se puede salir? ¿Cuál precio tiene su cuadro? No. Tiene un precio muy alto para mí. Claro. En todos los sentidos. En todos los sentidos. Juan Torres recibió el premio Alfredo Salce, de quien fue alumno por mucho tiempo. Su estilo y talento lo plasmó en esta ocasión especial en una pintura al óleo de un metro por uno y medio. Quise poner tres elementos que son importantes en Michoacán. Desde luego, pues Morelia. Entonces puse los querubines o ángeles estos con ese listón que es muy popular, muy del arte popular, ¿no? Del barroco, con el nombre ahí de Morelia. Y bueno, abajo el lago de Pascuero con sus mariposas, que es también muy, muy michoacano. Y los cinsunes. ¿Cinsunes? Los cinsunes, sí. Los colibrís. Ah, colibrís. Que son, bueno, un poquito o un mucho el origen del imperio purépecha, ¿no? Por cinsunzan. Entonces, bueno, pues son tres elementos que yo creo que representan bastante bien a Michoacán y a Morelia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!